Música Nosotros nos sentimos de verdad altamente agradecidos y satisfechos con esta elección que los profesores de nuestra corriente han hecho referente a mi persona para representarles en las elecciones del día 13 de octubre. Nosotros queremos decir a los compañeros y compañeras maestras, maestros y maestras que estamos en las calles, vamos a conquistar la presidencia de la ADP pero la vamos a conquistar para seguir trabajando en pos de conseguir el bienestar laboral de nuestros afiliados que vamos a trabajar para conseguir los incentivos y la aplicación de estos a cada uno de nuestros profesores que vamos a trabajar para que se le indexe el salario a los profesores pensionados y jubilados que vamos a trabajar para que 11.000 maestros y maestras que fueron excluidos del seguro tengan su seguro, que vamos a trabajar para que más de 600 maestros y maestras obtengan su techo propio durante estos años 2021. Lo que más se parece al magisterio está representado a Juan Carlos, Juan Carlos lo es todo. Lo único que Juan Carlos no tiene es un rechazo de nadie porque nosotros hemos hecho una medición para tomar la decisión de lanzar a Juan Carlos como candidato y más del 90% de los profesores aprueban que Juan Carlos sea el presidente porque no tiene ni cola ni tiene rabo que le pise es decir que es una persona intachable de una moral incuestionable y que tiene una trayectoria muy limpia en su opcional tanto personal, laboral como familiar es decir que nosotros estábamos muy contentos, estábamos agradecidos de que pudiera pasar la prueba porque esto se hizo una evaluación a más de 200 profesores para tomar la opinión porque nosotros no vamos a lanzar un producto que vaya a tener rechazo de manera que nos estemos contentos con eso, sabemos que vamos a ganar seguro porque ya hemos salido dos o tres veces a los centros educativos y las cosas se han volteado, los números están subiendo, creciendo a más que el Espaguete Milano. El sindicato no es la gestión de un día, no es simplemente levantar la voz en una lucha un día porque las luchas no son permanentes, son de un día, dos o tres. El sindicato funciona, así como le dijo en su discurso, los siete días a la semana, las 24 horas porque el sindicato es estar al lado de los profesores en las buenas y en las malas es estar en la salud y en la enfermedad, es estar en todas las situaciones que se le presenta al Magisterio y Juan Carlos ha sabido demostrarlo, no ha tenido que ser presidente para poder los profesores darse cuenta que Juan Carlos está con ellos en el momento que lo necesita. Son las doce y media de la madrugada, se le llama a Juan Carlos, ahí está presente. Si hay que ir a una clínica, si hay que ir a un velorio, si hay que acompañar a un profesor, si hay que irse al Ministerio de Educación, me lo demostró mucho más con este tema del COVID que se lo cogió para él y aquí no hubo un solo profesor que se registrara en esta oficina con el caso del COVID, que Juan Carlos no pueda darle la atención del día.